MAMAMÁ KENGO MAMAMÁ KENGO MAMAMÁ KENGO Tal vez puso el vi pa' que creña y el pu' del bañín Me trata, me trata de la pinza pa'l meu burbaní Caltera de cuirú y botas de cuirú como un baduí La empatruya contra las portas como una duqui Yo voy pa'l barri, me apuntó esto la que yo voy pa'l camín Puta chata la boca que sentí, yo chépate aquí de París Li fai pa' tu neti fa' cola con la que es cabel Jogar a pa' que sabés que tú eras una tre' mujer Compré por to' lico yo tiro la rima y hay que la venter Pa' yo por la droga me talo que es puto como un puto bebé Toda que esta mierda de cabala ya con que hay ni a ver Y no pa'l mes pa' que ve que ella es palo a un puto tropeo Negles al gabial pa'l que pensás que cal Siempre aporté en la lluvia iluminan con fal Rimas infinitas y una plaza al mar Panoramas tabasoso y es por tal azar Nuestros años sacos liura no estar mal Damos desde el meollo natal tu natal Las pistolas, la cintura, bravi pa'l femal Bravi, bravi, boli, brava, rada pa'l remuel Y no te encarné, run a la nevera pa'l pequeno y a Fred No espero estar cera, yo villacho en primera De más vieja a esas mera, pa'l alfal no la cera Eh, pero diga mal, se tinga el coche al gual To' ya me es igual, coca talla la mota sal Flip pleno desigual, yo fa' el lugar cal Si voto un lobo seccional y me el coche de esta chaval Eh Negles al gabial pa'l que pensás que cal Siempre aporté en la lluvia iluminan con fal Rimas infinitas de una casa al mar Panorama está basoso y en portal azar